¡Suscríbete al canal! 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 Cuando las cosas se ponen feas. Ahí repopite la razón. Usted me ha desaparecido, ¿no? Yud, antes serás compañero de equipo de Sanford Reaking, ¿verdad? Todavía los considero compañeros míos. Entiendo. Va a faltar. ¡Vamos, Yud! Tenemos que detener a Dark y rescatar a tus amigos. Tened cuidado, no sabemos qué sopas nos tendrá preparadas Dark esta vez. Tranquilo, no importa que el tema se utilice, nosotros empezaremos jugando limpio. La última vez casi te aplasta una viga. Te recuerdo. Y me tiro a los humanos hiperchetaos. ¿Estáis diciendo que nos vamos a meter en ese cacharro? Con vosotros no se aburre uno nunca. Qué cachumbo, ¿no? Vamos allá. David Joseph, os sacaremos de ahí enseguida. Confío, vos. Soy Mark. Es imposible que nada pueda con ellos. Pero a mí se yo estoy tranquilo. Está apunta a pasar algo malo. Algo como que. Pues vamos a la Royal. Que sí, que sí. Encontraste la Royal. Suba a bordo. Sí, pero hemos llegado al campo, ¿no? ¡Hay un cofre! Llego la de Enfréntate a la Royal. Sí, claro. Sí, sí. Vale. Ajá. Ajá. Este parejo primero. Chocolate. ¿Hemos curado? Diría que no. Bueno, no hemos gastado puntos con Tasman, así que perfecto. Dark. ¿Cuánto tiempo, Mark Evans? Demasiado. Lo mismo te digo, Jude Sharp. Dark. ¿Cómo ya no me llamas comandante, Jude? Me partes el corazón. ¿Qué es lo que estás trabajando ahora? Ja, ja, ja. Jamás seríais capaces de ir a entender mis planes, ni lo que significa esta nueva Royal Academy. Si no hubieras huido de mí, ahora mismo lo comprenderías todo, Jude. Te equivocas. No huí de ti. Costé todo lo que me unía a ti. ¿Cuál es la diferencia? Raider. ¿Tienes alguna relación con la Academia de Alios y sus ataques? Así ya te digo. Tronador Alino Sillor, ¿verdad? Es un placer. Bueno, le puedo decir que me estoy limitando a tomar prestada la fuerza de su majestad, el emperador de la Academia de Alios. ¿El emperador de la Academia de Alios? ¿Y ese qué reyes es? El jefe. Se refiere al jefe de la Academia de Alios, ¿verdad? ¡Vengo y pute ya! En primer lugar, os devolveré a los inúteres de vuestros amigos. Considerando un detalle por mi parte. Pobrecillos, qué pena me dais. Parece que ellos os han vuelto a ser como chicos espiatarios. ¿Estáis bien? Tan solo estaba jugando con ellos y miraba cómo han acabado. No sé, puede ser. Los paquetes no me estén aquí. Yo no os mando nada a tomar viento fresco. Vais a pagar por esto. David, Joseph, racionad. Vas a jugar contra nosotros, Jude. Y me mostrarás el mundo tal y como tú lo ves. David, ¿te has lavado el cerebro por completo? No pienso perder este partido. Me niego a sufrir una vellación delante de... ¿Cómo es? ¿Delante de qué? ¿Qué pinta este aquí? Que empiece la juerga. Prepárate, guapita de cara. Nos vamos a divertir. Me las pagará Scalip. Y tú también, Dark. A ver con todo esto. Acuerdo una vez por todas. ¿Saca? ¡Saca el lápiz! Vale. Tenemos que hacer ruletita, ¿vale? Antes de empezar el partido. Con tema de las alineaciones. Bueno, alineaciones... Sí, bueno, a ver. Formaciones más que alineaciones. Creo que es el término correcto. Alineaciones creo que son los jugadores más que la posición. La victoria lo es todo. Y la vida de un perdedor no tiene nada. Razón de ser. Todo el mundo lo sabe. Sigue sin reconciliarte con tu pasado, ¿verdad, Ray? Me das... ¡Va! Vamos, que empieza la fiesta. Ya es hora de darles un buen abrazo a los viejos, amigos. O más bien, de ayudchucharles un poco. Si ya está. Si vosotros os preparáis una sorpresita especial, vais a alucinar. No os alejáis con la vuestra. Lo que importa en el fútbol es divertirse. No ganar o perder. Por lo menos, eso es lo que yo siempre he creído. Este en su mundo. En su mundo. Pero esta vez es diferente. Estamos aquí para ganar esta partida. Enseñarle a Raylar, que está muy equivocado. Vamos. Dentro de un rato ya no tendréis ánimos para... Tanta sonrisita. Vale. Vamos a por las Royal Redux. Seguramente en el marcador lo veáis ahora. Royal Academy Redux. R-A-C. Vale. Formación. Tenemos que cambiar la formación, que es un nuevo capítulo. Ya lo sabéis. Así que vamos a ver cuáles son las estrategias que tenemos. Tenemos la de diamante, la flecha espectral, la jungla, el ancla, la WWE y el autobús. El ancla la quitamos porque es la que teníamos. Así que vamos a por ruletita. Ya estamos con la ruletita. Así que ya sabéis las formaciones que tenemos. No hay mucho más. Vamos a por ello. 3, 2, 1. Que gire la ruleta. Hay veces que gira más rápido y hay veces que gira más lento. Uh, la flecha espectral. Vamos con la formación de los... Del O'Cool. Not bad, not bad. Así que vamos a poner la flecha espectral. Veréis en la transición ya directamente con la flecha espectral puesta y los otros jugadores cambios. Vale. Para ahorrarnos tiempo. Vale. Estamos de vuelta. Ya hemos hecho los cambios. Vale. Vamos con la formación de la flecha espectral. Voy a dejar a mirar el Tero Pichisio el primero. Pero, obviamente, hemos puesto aquí a Edmonds, a... A ver, aquí no hemos puesto más. A Eric. Y también he puesto a Nathan en la defensa, ¿vale? O sea, descansan en esta ocasión Bobby, Chapman y todo. No hay más, ¿vale? O sea, no hay muchos más. Así que, vale. Vamos a ver la formación del... Del, he dicho. La Redux. Vale. Tenemos al Joker. A Cíclope. Un Gorila. Un tío que posiblemente tenga 50 años. Vamos bien. Vamos a ver un poquito así de estrategia. A ver qué tenemos. Chute los 100... Toques y de los 200, ¿vale? Pingún emperador número 1. Tócate los huevos. Fuerza ofensiva. Tiene un talento. Gravella hace espejismo de malón. Vamos. Empuje trillizo. Pero, ¿eso no es de los... De la Z? Coz 2. Barrido defensivo. Vale. Tornado inverso. Ciclón. La estrategia se llama zona muerta. Me mola el nombre. A ver si la podemos pegar. Embestida. Ciclón. Chute granada. Ciclón doble. Escáner de ataque y de defensa. Y chute los 100 toques. Barrido defensivo con la Coz 2. Coz y barrido defensivo. Lance crítico. No sé qué significará eso. Y colmillo de pantera. ¿Tú no tienes las estrategias de las defensas esas? Los campos de fuerza. Juraría que sí. Vamos. Vale. Vamos a ponerlo serios. Empezamos. Vale. Vamos con Sanford. Por si acaso voy a hacer esto. Regasamos. 2 a 1. Sanford es mucho Sanford. Las cosas como son. Me están mareando. Vale. Doble. Lo malo es que tenemos Typer en contra. Escáner de ataque. Este es el de los escáner. Me hace gracia por los escáner con el cíclope y con el ojo. ¿Qué queréis que os diga? Vengo a la segadita. Si empiezan a spamear estrategias de tal y se quedan sin puntos. Yo encantado de la vida. ¿Qué queréis que os diga? Scotty. Vale. 2 a 1. Tío. Ha spameado 3 seguidas. De verdad. O sea. Se ha quitado la media barra. No me jodas. Venga. Tira un cuarto. Ya estamos. Vale. Ponemos a Caleb. Se la quitamos. De lo que hicimos. Vale. Vamos para arriba. Magic Trick. Magic Trick. ¡Pulsa! Magic Trick. Me encanta Tasman, tío. Tengo que fichar al Gorilla. De verdad. Para poder seguir fichando. ¿A qué esperas Stonewall? Es hora de usar esa técnica que ya sabes. Hazla ahora mismo. ¿Cómo? Sí, sí. Por supuesto. Hay que hacer ya la técnica. De acuerdo. Presta atención, Judd. Aquí va nuestra nueva super técnica. Te la dedico. ¿Super técnica? No sé. No. Imposible. ¿El pingüino emperador número uno? Sí. Lo hemos visto antes. David, para. Para ahora mismo. Pero si no tienen el balón siquiera. David, dices eso no super técnica prohibida. Pero si no tiene el balón. Eso tiene pinta de doler. ¿Qué quieres que os diga? Tiene pinta de doler. Vale. Entiendo que esto es gol obligatorio. ¿Vale? No me han dado ni pos... De hecho, me han quitado hasta el balón porque lo tenía yo. David. Con lo cual, entiendo que esto no cuenta. Ah. ¿Has visto Judd? Ese es el pingüino emperador número uno. ¿Sabes que el pingüino emperador está prohibido, David? No vuelvas a hacerlo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te supere? Por supuesto que no. No lo entiendes. Si usas la técnica otra vez, tu cuerpo. La vida de un perdón no tiene razón de ser. Haré el pingüino emperador número uno mil veces si así consigo parar. De esas técnicas, soy tan bueno como tú. Incluso mejor. Está bien. Voy a dar mucho más alto de lo que llegarás tú en toda tu vida. David. El pingüino emperador número uno es increíblemente poderoso. ¿Pero por qué Samfront es el estima cada vez que lo usa? ¿Por qué está prohibido hacerse perder el gallo? Por lo que has dicho, de que no vuelve a hacer nada. Hacerla. Es una teoría que se habla del mismo Rydark. Cada vez que un jugador la usa, sus músculos adquieren una fuerza súper destructiva. Si lo haces dos veces en un partido, pone el cuerpo del jugador al límite. Si vuelve a ser una tercera vez al límite, ¿quieres decir que no podría jugar al fútbol nunca más? De hecho, lo mismo que hice cuando me convertí en capitán. Lo primero que hice fue prohibir este tiro. Pobre David. ¿Por qué le habrán hecho cometer una imprudencia como esta? Ahí sí. Pobrecita. ¿Por qué será? Pero qué más da. Adelante, chicos. No. ¿Pero qué diabos están pesando estos chavales? ¿Qué es eso de arriesgar su vida por un partido de nada? A ver, me ha marcado un gol porque patata. ¿Qué queijo? Diga. Venga, Tasman. Haz lo tuyo. Magic. Trico. Trico. No, a este le podemos pasar. A pesar de ser dos con trono, tenemos la ventaja del typing. Era mi opinión. Era mi opinión lo de que la podíamos adelantar. Vale, Eric. Haz lo tuyo. Segada doble. Scanner de ataque. Este tío ya no va a poder atacar. O sea, serían 20. O sea, no tiene para atacar. ¡El bono! ¡Oba! Venga para arriba. Tenemos a Frost aquí encima. Vamos a ir otra vez. Pingüero para el número uno. ¡No lo hagas David! ¡Jud! Tío, me van a volver a tirar. ¡Esto es otro gol! ¡Tengo que marcar tres goles! ¡En un tiempo! Se ha quedado sin puntos. Mark, por favor, páralo. Ah, no. Vale. ¡Jud! ¡Jud lo ha frenado! ¡Jud! Maldita sea. No ha habido manera de atajarlo. Pero al menos debería haberlo ralentizado un poco. Mark, puedes pararlo. Muy bien, déjamelo a mí. ¡Con dos cojonazos! Pero luego no paras un tiro normal del Academius. ¿Eh? ¿Has parado el disparo? La próxima vez marcaré. La próxima vez. Pero si ya lo he rizado dos veces. Esa es súper técnica. Tenemos que detenerlo como sea. No podrás subir a otro tiro. Sam. No podemos permitir que haga otra vez el pingüino emperador. ¿Eh? Sé que debemos hacerlo, pero... ¿Por qué tú, Kevin? Soy el amigo que tiene suficiente fuerza como para desviar sus tiros. Además, sé cómo se siente. ¿Eh? Sé lo que se siente cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Con tal de ponerte a la altura de otra persona. Yo solamente no he así con respecto a alguien de nuestro equipo. Axel. Por eso tengo que hacer algo. Esa chico me recuerda como yo era antes. Sigue siendo un petardo egocéntrico. Y me hace la mi culo. O sea, eh... ¡Celoso! Kevin. Pasamos para acá. Mierda, que la coge Sanford. Que la coge Sanford. Vale, la ha pasado. Venga, Jude. Quítasela al alien este. Bueno, el Joker, tío. O sea, no me parece muy normal. Eh... Muy... Seguro jugar... Coz. Eso es falta, Arby. Eso es falta. Sé lo que es la Coz. Eso es falta. Scotty. Mira, no sé qué me vas a hacer. Así que no me la voy a jugar. Como no seas capaz de parar esto, Mark. Tenemos una conversación pendiente tú y yo. Así te lo digo. ¡Mano! ¡Mágica! Gracias. ¡Bah! Y a marcar la próxima vez. Va, se va a acabar el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo. Vamos a por el segundo. Tenemos que marcar dos goles. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Va, ¿pero qué le pasa a estos dos? No venían de la Royal Academy, que es tan poderosa. No valen para nada. Dirigiría toda esta chusma. No es nada fácil, ¿verdad, guapita de cara? Ey, tú no puedes compararte con Jude. Tienes razón. No tiene sentido compararme con un perdedor. Como has hecho eso ya es... Oficialmente manipulado por Raidark. Eso te lo compro. Porque Raidark es mucho Raidark. No pienso perder este partido. De ninguna manera. No importa lo que suceda a esos dos imbéciles. Victoria lo es todo. ¿Pero qué le pasa a este chaval? Entrenadora, tenemos que abandonar. No. El partido va a continuar. Pero, entrenadora. Esas son mis órdenes. Misión es formar un equipo lo suficientemente fuerte para vencer a la Academia Alyos. No podemos perder. A ver, razón. No le falta que Cricordiga. Ahora no podemos parar. Jude. Sí, abandonamos el partido. Quizá consigamos salvar a David por el momento. Pero si permanecemos bajo control de Raidark, seguirán usando esa técnica una y otra vez. Por todos. Tenemos que continuar jugando hasta que se den cuenta de que se equivocan. Debemos demostrarles que no necesitan unas técnicas prohibidas para ganar. Es nuestra única oportunidad de salvarlos. ¿Estás segura de que darle el resultado a Jude? No. Pero hay que intentar. Bueno. Me parece el último que se ha perdido, suelo decir. Lo estás viendo, Seymour. Este es mi fin del Raimon. Y mi retorno. Admito que lo he leído al revés. Dark. Tanto sea. Horrán decir que se ha estropeado. El amor que sentías por el fútbol. Me das pena. Ya no se le pone el amor de aquí del compa. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Y empezamos. A ver. ¿A dónde vas? Vale. Vamos para la izquierda. Sean. Haz una segada. Genial. Genialísimo. Me pitas falta, de verdad, hermano. O sea, ellos tienen estrategias mucho peores, pero tú tienes los huevos de pitar. Me falta, tío. Vale. Una segada. Vale. Pasa. Pasas a la Tashman. Me va a alcanzar, ¿verdad? Vale. Magic Trick. Magic Trick. Magic Trick. También os digo, un poco curioso se me hace el tema de ver que la animación, o sea, era de que me venía por delante cuando me venía por la espalda. ¿Sabes lo que quiero decir? Tiro Fantasma. Venga. Tenemos tres ventajativos, pero yo confío. Tiro Fantasma. Man, porque estás... Man. Gol. Esto es gol. Vamos, gol. Gol. Tenemos gol. Vamos, gol. Gol, gol. Vale, perfectísimo, perfectísimo. Un momento. Vale, perdón. Que es que han llamado el teléfono y como estoy solo he tenido que ir a coger el teléfono y tengo que ir al cartero. Vale. Cogemos. Ponemos esto aquí. Y vamos a darle caña. A ver, ¿por dónde vas ahora? Vale. Vas por aquí. Eh, se queda dos a uno. Coz. Esto es falta, ¿no? O sea, normalmente me suelen pitar falta. No, no pita falta. Vale. Eh... Segada. Lo tiro para allá, pues acaso lo paso. Doble y coz, tío. Bueno, lo bueno es que este se va a quedar sin puntos para poder... Bueno. Vale. Tira Samford. Va por la tercera. Ajá. David no. Vale. La verdad es que los pingüinos me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Son bonitos. ¿A vosotros os gustan los pingüinos? ¿Otra vez no? ¿Kevin? ¿Kevin por algún motivo estaba en la defensa? ¿Dónde hace un segundo estaba en la delantera? Y se ha matado. Se ha matado. ¿Qué? ¡Kevin! No entiendo el qué de... De... De Samurai. ¿Estás loco? Tengo que crea que cuando... Dices esto va a quedar guay. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Kevin! Va. Si eres el consejo de Samford, ahora vas a tener que volver a tirar. Está chalado. ¡Ah! ¡Ah! Digo que es dolor, ¿no? Por favor, David, déjalo. Y eso es todo lo que sabes hacer. Definitivamente no sirves para nada. En fin. Vamos a tener que seguir jugando sin él. Pero supongo que ganaremos de todas formas. Y eso es lo que realmente importa. Me has quitado las palabras del boca. ¡Pagarás por esto, Dark! Vale. Pasamos aquí. Pasamos a Edmond. Se lo pasamos a Sam. Vale. Tenemos un 2 para 1. Una entrada de huracán. Esto es falta. Al menos pita falta, hermano. Al menos pita falta. Pita falta, al menos. Pues no. Para qué pasa pita falta, ¿verdad? A ver. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para allá. Porque no creo que sea capaz de pararlo. Teniendo en cuenta lo cansado que está Kevin. Que me lo han dejado hiper tocado de... De tozo. Vale. Se ha llegado por parte de Jack. Yo creo que aquí sí podemos aprovecharnos de coger el balón. Vale. Genial. Pasamos para acá. Pasamos a Sound. Tasman que está solo. Pero... Tasman, ¿a quién se las tiene? ¿Qué te has tirado tú? Vale. Vamos a hacer... Es un 2 para 1. Segada. Porque solo tengo para tirar un tiro con Tasman. Y que al menos sea un tiro de potencia que pueda marcar. Tiro. Tasman. Porque es Tasman. ¿Cómo hemos dicho? ¿Me lo he dicho antes? No sé. Oye, hermano. ¿No estabas tan cerca para poder tirar una estrategia? ¿Qué quieres que te diga? Siete minutos para marcar. No estoy ni... No voy ni a leer los diálogos. Venga, Yud. Confío en ti. Me ha alejado demasiado el ratón. No llego. Vale, me ha salgadita. De lo que hicimos, Yud. Estás solo ante la portería. Tiro. ¿Qué tienes? Remate combinado, ruptura, relámpago. Remate combinado. Tendría que tirar ruptura, relámpago. Pero... Hostia, claro, no puedo tirar ruptura, relámpago. ¿Dónde está Axel? Pues remate combinado. Remate. Combinado. Quiero pensar que por eso no puedo tirarla. Con medio de pantera. A ver, lo bueno es que si le pillo otra vez el balón... No va a poder... Ante una técnica... Parar. Vale, la pillada es aún... La pillada es aún, eh, Yud. Podemos tirar otro. Podemos tirar otro y ganar. Tiramos otro y ganamos. No tiene puntos para... Tiene un punto de estamina. Y justo entra en el tiempo de descuento. Marga, Yud, por favor. Esto es gol. Esto es gol. ¡Esto es golazo! ¡Golazo del niño pródigo! ¡Se me ha dormido la pierna, Dios! Ganamos a la Royal. Ganamos a la Royal. Me tengo que ver la animación. Ahí está, pido perdón. Pero la tenemos... Vale, vamos bien, vamos bien. Me tengo que ir a hacer la comida ahora. Vale, continuamos partido. Vale, sí, da igual, da igual. O sea, estamos en el minuto 33. ¿Pero pides ese número ahí? David. Joseph. Lo siento, Yud. Lo que hemos hecho ha estado mal. Pero estoy contento. Ha sonado a padre, Yud. Ahí, que crícordío. Por un momento, hemos sabido lo que se siente cuando uno es capaz de jugar al fútbol, como tú. Joseph. Eres el mejor capitán que hemos tenido, Yud. Uf, ese tiene que doler al otro, ¿no? Dark, voy a por ti. Es que te da igual lo que lo ha usado durante el partido, right? Divierto saber que es el precio que hay que pagar por intentar llegar a la victoria de toda costa. Voy a hacerlo con el mando porque no. No siento es compasión por tus jugadores. Ja, ja, ja. ¿Compasión? La compasión no me interesa. Es en el fútbol, es totalmente irrelevante. La compasión es una síntoma de debilidad, algo que un jugador nunca debería mostrar. Tu abuelo tuvo que aprender eso por las malas, Evans. ¿Qué? No voy a dar marcha atrás. El mío es un camino sin retorno y voy a llegar hasta el final. Si lo digo, puede juzgar si lo que hago está bien o mal. A ver, eso es verdad. Lo de que uno solamente te puede juzgar a ti mismo, opino igual, ¿eh? Porque los demás no tienen derecho a juzgarte a ti. Que luego las cosas están bien o mal. Bueno, realidad es que es un caso aparte, pero me entendéis. No puedo creer lo débiles que eran. Así, aquí no queremos perdedores como esos, ¿verdad, entrenador? Tú eres el mayor perdedor de todos, está igual. ¿Qué? Te pedí que me trajeras a los mejores jugadores, pero lo que me has traído es una panda de aficionados de segunda y tú eres uno de ellos, por cierto. ¿De segunda? ¿Yo? Exacto, la que me ha ido si nunca se interesaré por un jugador como tú. ¿Qué? ¿De verdad te crees que no me había dado cuenta de tu ridícula estratagema? Pensabas que podrías utilizarme para decirle a Rayman y atar a la atención de la Academia Alios, ¿verdad? Me ha pillado. Voy a poder subir el texto. Además, creo que por ahí viene otra persona... Que por ahí viene otra persona no ingrata a meter las narices. ¿Qué? ¿Smith? Vale. Equipo Royal Academia Redux. Entiendo que será la esta. ¿Me aprenden alguna estrategia? Creo que sí, pero no soy tan ciego que no los veo. El hombre, pero sí, hombre, Smith. Mark. Detective Smith, ¿qué estás haciendo aquí? He venido en contra de Simbor, se ha puesto un golazo conmigo, pero eso no importa. Está viendo una escapatoria, Dark. Ah, Smith, ¿has cometido una tremenda estupidez? Ya no tienes escapatoria. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? Va a hundir... Ah, bueno. La típica de explotar las cosas. Una estrategia típica de Raider. ¡Maldición! No queda otra. Todo el mundo a correr. ¡Larguémonos! Oye, se ha quedado Juten, campo. Voy a quitar los recursos de aquí para que subiera una cimática. ¡Uf! Parece que nos hemos salvado todos. Oye, Jut. ¿Eh? ¿Dónde está Jut? ¿Qué? ¡Ay! Esa temblor. Sam, ¿qué ocurre? Tengo que entrar a Jut. ¡Mark! Pues bueno. Se ha quedado aquí. ¡Dark! ¡Mire lo que has hecho! Le has hecho a mis amigos. Estará satisfecho. Satisfecho. Por supuesto que no. Lo estaré jugando en forma del equipo supremo capaz de ganar todos los partidos. Jut. Antes de irme te contaré cuál ha sido mi mayor creación hasta ahora. ¿Cómo? Se trata... De ti, Jut. Jut. Jut, tenemos que alargarnos. Los volveremos a ver, Jut. Va a explotar el barco. ¿Cómo vas a salir de ahí? Un poco más me deja sorgo, ¿eh? Lo siento mucho, Jut. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos y no puedo darte la mano. Entiendo que pasa lo del... Es que aquí hay algo que no entiendo. O sea, quiero pensar que lo del colmillo pantera, que lo hemos visto antes, que es una estrategia que él no tenía, es como el pingún emperador que le joroba las articulaciones y cosas así. No importa. Espera, ¿quieres decir que no puedes mover las manos? Jut, gracias a ti. Hemos abierto los ojos. Y lo único que lo diga es que tiene un parche en el ojo, también lo digo, ¿eh? Pero me alegro mucho porque he podido ver el mundo tal y como lo ves tú. Aunque fuera solo un instante. Así que cuando me recupere, volveremos a jugar al fútbol. Claro, cuento con ello. ¿Te encuentras bien, Kevin? Va, muletas. Sí, sí, aquí viene tanto el vuelo. Estoy bien. Pero si estás destrozado, muchacho. No me explico cómo puede ser que el pie siquiera. Estoy bien. Ya veréis cómo vuelvo a dar guerra en un santiamén. Bueno, encima pierdo a Kevin. Lo siento mucho, Kevin, pero me temo que no puedo permitir que juegues en tu estado. Los demás se preocuparán por ti y serán incapaces de jugar como es debido. Así que por el bien del equipo debes quedarte fuera. ¿Por el bien del equipo? Está bien, entendido. Estoy fuera. Kevin, bueno, me he quedado sin delantero otra vez. Lo siento, pero el traladero tiene toda la razón. No queda otra razón. Te toca ser el delantero estrella del equipo. Ya, ya es Strasman, perdona que te ocurra. Ya verás cómo estamos de vuelta antes de que os deis cuenta. ¿Estamos? ¿Te refieres a Axel? Sí. Quiere proteger el equipo hasta que él regresara. Pero parece que tendré que confiarte a ti esa tarea. Cuente conmigo. Sé que volverás, Kevin. Y nosotros te estaremos esperando con los brazos abiertos. Este le pintaba ahí. ¿Y cómo ha salido? Así que lo sacrificaría a todo y a todos con tal de conseguir el equipo más fuerte. Al final están haciendo exactamente lo mismo que mi padre. A la de Raidar, pero no sé quién es tu padre. Tendrías que haber retirado del partido del equipo, Lina. El trabajo de un entero es proteger a los jugadores, incluso aunque se trate de los del equipo rival. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que ocurra a los jugadores. Pero ya has visto lo que le ha pasado a Kevin. Puedes prometerme que no volverá a ocurrir. ¿Y qué creías que hiciera? Tengo que ganar a cualquier precio. Así es la guerra en la que estamos metidos. ¿Es verdad? Y yo que pensaba que se trataba de una guerra para proteger a la gente. De verdad, este es el resultado que buscas. Que es lo que realmente te motiva. Con tu permiso. Solo una cosa más. ¿Aún no has acabado? ¿Todavía tienes el colgante que el chaval le arrebató a los acuestradores? Sí. ¿Te importaría que me lo quede? Me gustaría que lo analicen, como se pido. ¿Ocurre algo? ¿Vas a analizarlo? Sí. ¿Acaso quieres que lo vea por alguna razón? En absoluto, ten. Llévatelo. ¿Si me disculpas? Lina, ¿qué estás gustando? Gracias. A menos esta pacota te ha ocultado. Da igual a quien se lo dé. Jamás descubrirán nada. ¿No descubrirán nada sobre la... ¿Piedra? ¿Cómo que la piedra? Que lo del cristal oscuro es en el Pokémon, no aquí. ¿Esto sería lo de un primer mixto? Sí. Ya veo. Así que hay una cohesión entre el Raider que la Academia Alyos. Perfecto, señor. Acabamos de... Acaba de notificarlos al detective Smith. Por lo que esto también contaba con un gran submarino. ¿Hasta dónde llega el poder de la Academia Alyos? Ah, el de los Ciro. Soy el primer ministro. Le hemos enviado a su... Tiene el informe que solicitó. Gracias, Steven. ¿Un informe, señor? Sí. Hay algo que me tiene preocupado. Un trágico accidente que ocurrió hace unos años. Un niño pequeño falleció mientras jugaba al fútbol en el extranjero. Se lo hubiera... Que lo habían asesinado porque... Se vio metido en algún lío, pero... No arrestaron ni acusaron a nadie del crimen. Eso fue lo extraño. El apellido del niño era... Perdón. Puede que fuera parte de cierta persona con el mismo apellido. ¿La Entrenadora? ¿No se apellidaba así la Entrenadora? ¿El director de la Compa de la Fundación? ¿Astram Schiller? No sé quién es. Además, quiero recordar que Astram se vio envuelto en una trama internacional por aquella misma época. Desde entonces no ha vuelto a aparecer al público. Estoy convencido de que ambos incidentes guardan la relación. ¿Pero no? ¿La Entrenadora no se apellida a Schiller? Me ha... No me cabe la menor duda. ¿Y este quién coño es? Coño, este es el Lord de la Alius. Señor Schiller, Ray Dark y la Royal Academy Redux han perdido. Pero no se preocupe. Nuestro plan sigue según lo previsto. Oh, al fin. Ahora empieza la parte interesante. Por cierto, Wiles. Sí, el espacio exterior es una maravilla, ¿verdad? Sí. Sí. Al fin y al cabo hay mucho que aprender sobre él. ¿Qué cojones? Buscando la base de la Academia Alius, llegamos al parque temático Osacalán. ¿Quién iba a decir que estaría aquí? En el próximo episodio, División en la Feria. Venga, a entrenar. Se acabó ya el capítulo. O sea, es que me ha durado dos capítulos. No sé qué queréis que os diga. Pero bueno, no sé. Ya sabéis qué es lo que toca llegados a este punto, ¿no? O sea, estoy flipando de verdad por el hecho de que... Voy a bajar la música un poco porque me pasó uno de los capítulos que no me va a pasar. La música está muy alta. O sea, estoy flipando. O sea, ¿qué coño acaba de pasar? O sea... O sea... ¿Ese tío era el padre de la entrenadora? O sea, porque quiero recordar que dijeron que se había ido a Siller, ¿no? Lina Siller, me parece, que se dijeron. O me estoy columpiando. No sé, o sea, no estoy entendiendo nada. ¿Y tenía un hermano? O sea, tiene cuadro con lo que ha estado diciendo a lo largo de la historia, ¿no? No sé. Pero bueno, chicos, ya sabéis lo que toca llegar a este punto. ¡Pulgarro se ha gustado! Si no, también apoyéis en el canal. Suscribáis en el canal. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!